Tu coleccionista de canciones Dame razones Para vivir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos Y hazme sentir Y así En tu misterio poder Descubrir El sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Y mi delirio Mi compás y mi camino Y solo tú Solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre 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 Contigo Amor Tu coleccionista de canciones Mil emociones Mil emociones Son para ti Tú, lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella Quédate en ella Y hazme sentir Y así Ir transformando la magia de ti En un respiro En un respiro del alma Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Te pongo en tus manos mi destino Porque vivo Para estar siempre contigo Ya no queda más espacio en mi interior Has llenado con tu luz cada rincón Es porque con el tiempo mi alma Siente diferente Siente diferente Para estar siempre 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 Contigo amor Oú Oú ¡Gracias!